Se va a dedicar a Copa Quique que está cumpliendo años, felicidades, se llama Anidad Alaquero. ¡Felicidades de Chavo! ¡Felicidades de Chavo! ¡Felicidades de Chavo! Y que su mirada reflejaba el miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la vera vuelta. ¡Felicidades de Chavo! 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 ¡Felicidades de Chavo!